Está del otro lado Hugo Lescano, que es especialista en comunicación no verbal, para contarnos un poco de su mirada, por supuesto entendida, sobre qué está pasando con los ocho ragbears, con los ocho imputados, que prácticamente no emiten ningún gesto, salvo alguna que otra excepción. Hugo, saludarte antes que nada, muy buenas tardes. Estamos acá Sofía, Marisol y Julián, esperando escucharte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ah, bueno, gracias por la invitación. Sí, esto es un juicio en el que generalmente cuando ocurren estas cosas, que es un juicio que repercute en la sociedad, existen ciertas estrategias en la comunicación, tales como ponerse de acuerdo para sentarse de una manera o hacer silencio o colocarse todos un barbijo, que en este caso las fuerzas de seguridad también tenían barbijo, o por esa razón también cabe la posibilidad de que haya sido parte de un protocolo. Tengamos en cuenta que ellos vienen de estar privados de la libertad y en esas poblaciones carcelarias también hay otras cuestiones virales que pueden surgir y existe esa precaución de parte de la instancia judicial, ¿verdad? Ahora bien, la boca tapada, que sería en el diccionario de la comunicación no verbal, el código de comportamiento número 73, porque ya sea con la mano o con un barbijo, como en este caso, nos da una falsa sensación de impunidad. Por esa razón, en tiempos de pandemia, la cantidad de mentiras que se han dicho en el mundo, en nuestro laboratorio trabajado en Argentina, se ha duplicado, triplicado en algunos casos, porque mentimos con más facilidad, por ejemplo, nos sentimos más impunes cuando tenemos la boca tapada. Por esa razón decimos que esta cuestión del barbijo lo favoreció en la primera parte, en las primeras horas del juicio, porque ellos se sentían un poco más a gusto. Aunque no hayan hablado, es una sensación de tranquilidad que les daba. Sí, es un fenómeno de la comunicación que se descubre con la pandemia, por esa razón digo que en un proceso judicial ellos hubiesen estado mucho más cómodos con el barbijo durante todo el juicio. Claro, evidentemente no formaba parte de un protocolo, fue una decisión, porque ya hoy no lo tuvieron, no habría razón para que el protocolo no se sostuviera. Tienen el pelo corto o cortado de casi de la misma forma los ocho, eso también llamaría... Bueno, en realidad lo del barbijo, como decía anteriormente, fíjense que la fuerza de seguridad que está atrás, todas tienen el barbijo. El abogado ha pedido que se quitaran el barbijo, primero le negaron la posibilidad y luego el tribunal accedió, por lo cual ahora seguramente ya en las próximas horas vamos a ver fotografías a cara descubierta. Aún así, aún así, en esta foto, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, se pueden ver algunas emociones, porque no es posible engañar al cuerpo para que uno pueda simular que está bien de manera permanente. Hay gestos a través de microexpresiones, por ejemplo, en los ojos, que nos indican cómo se sienten las personas, inclusive en las manos. Fíjense la postura de las manos a la altura de los genitales, tapándose los genitales como en una postura similar al tiro libre. Barrera de fútbol, claro. Que es justamente una postura defensiva. Y el segundo, que está de izquierda a derecha, además tiene las manos en posición de ruego, que es un gesto emblemático, que solemos hacer cuando nos sentimos realmente en desventaja. El último de la fila, el último que está a la derecha, vamos a decir, en primera fila, van a ver ustedes que además tiene los brazos adelantados y los codos casi apoyados en sus piernas, lo que indica que su postura refleja una posición de quebranto emocional, de sumisión. No es lo mismo esa postura que el tercero, contando de la izquierda a derecha, que ustedes lo ven más seguido, y con las cejas hacia adentro, que es una unidad de acción número cuatro que refleja nuestro enojo cuando no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. ¿Y los hombros caídos qué lectura dan? Bueno, justamente el último, que te decía recién, que tiene los brazos hacia adelante, tiene los hombros caídos, los hombros vencidos, y si ustedes pudieran tomar, que vos saqué, en la foto no se va a poder, pero si la cámara hubiese estado de costado, veríamos también el cuerpo levemente encorvado hacia adelante. Y eso habla justamente de esa sensación de vulnerabilidad, que también utilizamos para la timidez, para la vergüenza, para otras emociones, pero que en este caso refleja la situación de vulnerabilidad que presenta la persona. Se siente realmente desbordado. Hay varios que están enojados, pero hay algo que llama la atención. Se ha visto en distintas situaciones, en el video, que hay dos emociones que circulan entre los chicos que están siendo imputados. Una de ellas es la vergüenza. La mirada hacia abajo y al centro en diversas ocasiones, pese a que ellos no hayan tenido el valor de decirlo verbalmente. Y otra de ellas es la culpa. Fíjense, Lucas, creo que es Pertosi el primero que está a la izquierda, que él mira en varias ocasiones, inclusive en la fotografía se puede ver, cómo él mira al costado y abajo como si hubiese algo al costado. No hay nada, absolutamente nada. O sea, quizás te exceda, porque puede haber estrategias de los rugbyers o del mismo abogado que les marque qué tienen que hacer, pero al menos te pido una opinión común y entendido sobre el tema. El hecho de que estén así prácticamente impasibles, que no haya nada que les cambie la gestualidad, muchas veces mirada al frente, otras para abajo, como bien está señalando ahora, pero muchas veces mirada al frente casi con orgullo y queriendo simular una falta de culpa o una indolencia. ¿Se te ocurre por qué podrían haber ideado presentarse así? Porque uno pensaría lo contrario, pensaría que querrían dar pena o que querrían mostrarse más humanizados. Y sin embargo, lo que se ve es lo opuesto. Coincido. Coincido con vos y te cuento. Yo hace muy poco he terminado mi actividad como perito, en el caso García Belsunce, al realizar el peritaje, el más que peritaje, la pericia, vamos a decir, sobre... No, el peritaje sobre, mejor dicho, de manera técnica, sobre el lenguaje corporal de Pachelo. Y he podido ver por dentro cómo los fiscales o los abogados que acusan generalmente eligen un camino equivocado, que es el camino de la agresividad, de la agresión a los testigos, como ha pasado con el caso de la chica que aplicaba RCP, que ustedes recién comentaban. Ellos creen que esa es una buena estrategia, culpabilizar a otros. Yo he presentado el peritaje del caso Belsunce tres horas frente a tribunales y parecía que yo era el acusado. Prácticamente el fiscal quería hacerme a mí responsable de cosas que ya no tenían absolutamente nada que ver. Sí puedo hablar que a través de los gestos, de las emociones que reflejan los gestos, de estos imputados, se refleja también la falta de consideración emocional que tienen los abogados que han llegado al punto de querer culpabilizar a una persona que lo ha querido salvar al muchacho. O sea que si ellos culpabilizan a la chica que aplicó RCP, porque prácticamente fue culpable de haber... Fernando Soya ha muerto, ¿qué más les toca a los que ellos están defendiendo? Claro. Bien. Bueno, un buen detalle este que señalás respecto de que aunque no baje en la cabeza el hecho de bajar la mirada denota vergüenza, porque si no, la impresión que a uno que no sabe leer esto, la impresión que le queda es que son unos indolentes. Claro, hay dos cosas ahí. Fíjate, por un lado, ¿por qué nos molesta tanto que ellos no se muestren clara y visiblemente arrepentidos, angustiados, con vergüenza, con actitudes de humildad en un momento en el que toda la sociedad los está mirando? ¿Por qué nos molesta tanto? Porque las emociones y los gestos en nuestra especie son sumamente importantes por una expectativa social. Si nosotros vamos a una fiesta y hay alguien que está deprimido, nosotros no queremos eso, porque toda la expectativa es que en una fiesta tenemos que estar felices. Entonces decimos, vamos, vamos, que no decaiga, muchas veces escuchamos eso. En un velorio, no esperamos que la gente se ría, y tampoco que se rían en estas situaciones, como lo ha dicho Burlando, que él percibió en un momento que se podían estar riendo. Yo no he visto todavía esas imágenes, las he estado buscando. A veces puede pasar que se ríen por los nervios también, pero aún si se rieran por otras razones, la expectativa social sobre los gestos es tan importante, es tan relevante, que ellos deberían haber sido asesorados. Y decir, miren, toda la sociedad está compungida, está dolida, se siente mal por lo que ustedes hicieron. O mejor asesorados, porque tal vez los asesoraron, pero mal, como decía recién. Deberían estar mejor asesorados, por eso digo. Y están muy mal asesorados, deberían haberles dicho eso. Y dicen, miren, vamos a hacer esto, mientras nosotros tratamos de que la pena no sea cadena perpetua, como toda la sociedad espera, mientras nosotros tratamos de buscar alguna tenua ante ustedes, muéstrense de una manera más humana. Porque entonces esto podría aplacar un poco los ánimos de la sociedad. Claro, con respecto a esto que estás mencionando, por ejemplo, nosotros que no tenemos, como decía Marisol, quizás la capacidad de hacer esta lectura de la comunicación no verbal, si el abogado, por ejemplo, les hubiese mencionado, miren chicos, se tienen que mostrar más humanos, como hacías referencia, también es una, quizás es una actitud que a ellos no les sale y que no están conmovidos por la situación. Digo, también se notaría que estarían como sobreactuando eso de estar, no ser naturales. Sin duda, podría filtrarse muy sutilmente la soberbia, el enojo, o la contradicción, o que están simulando, claro que sí. También es cierto. A ver si lo recuperamos. Algo que yo les voy a anticipar que va a suceder, porque tengo muchos años en peritajes judiciales, y lo he visto, esta película la he visto muchas veces. A ver. ¿Qué va a suceder? El juicio es largo. Sí. En los próximos días, estamos hablando de adolescentes, por más coaching, por más preparación, por más estrategia comunicacional de los abogados, etc., estamos hablando de adolescentes, que muchas veces no los podemos preparar a los adolescentes para que hagan lo que queremos que hagan en un viaje de egresados. Imagínense en una situación judicial, donde se está jugando la pena, perdón, la cadena perpetua, no pena de muerte, cadena perpetua para todos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que se van a empezar a quebrar de a uno. Y van a ver ustedes, y me comprometo a estar con ustedes en la lectura de esto, lo que va a suceder en los próximos días, porque cuando, si lográramos tener las imágenes, que yo estoy viendo, si las consigo, de cuando ellos entran, y cuando ellos se ponen de pie y salen, vamos a empezar a identificar la distancia que ellos eligen entre cuerpo y cuerpo, que es la misma distancia que nuestro laboratorio analiza cuando los jugadores entran a la cancha para saber si tienen confianza grupal, se empiezan a alejar los cuerpos a medida que avanza el juicio, y van a empezar a tener diferencias, algunos van a, muy probablemente, se quiebre también la situación corporativa de la defensa, y en algunos casos, algunos dicen, no, yo quiero a otro abogado porque no estoy de acuerdo con esto, los padres comienzan a tener también diferencias emocionales, esto es algo que va a suceder porque sucede siempre, porque somos humanos, y porque no podemos tener una uniformidad emocional hasta el final. Bien, es interesantísimo lo que estás planteando sobre el final de la charla, que se va a romper esta, como bien lo decís, esta actitud corporativa. Un pacto que han hecho también. De moverse como bloque, claro, tanto que se ha hablado del pacto de silencio o el pacto de ir todos hacia el mismo lado y de las mismas formas, vos decís esto, se va a empezar a resquebrajar y va a ser cada vez más visible. Y justamente lo que decís, Hugo, perdón, agrego, coincide con lo que marcan otros especialistas, como peritos forenses y demás, que aseguran que va a haber un quiebre en la relación de estos ocho imputados. Claro, ¿cómo haces cuando te están acusando directamente de algo que es tremendo y de la cual se supone que vos has participado? ¿Cómo se hace para mantenerse con esa actitud? Me parece que sin duda se termina quebrando eso, ¿no? Claro, y la situación del quiebre, ¿cuál es? Cuando a la medida que el juicio avanza, se empiezan a identificar cuáles son las responsabilidades. Entonces, esa responsabilidad va a tener como consecuencia una diferencia en la pena. Y entonces ahí es cuando algunos se van a sentir perjudicados. Dicen, no, momento. Al final, ¿a qué le toca menos? Y que entonces mi hijo se va a llevar toda la carga y los padres van a tener esa disyuntiva. Y muchas veces eso es lo que hace que luego se contraten nuevos abogados o que quieran dividir la causa. Una vez que se empezó es muy difícil, pero los procesos judiciales son extremadamente complejos. Hugo, perdóname, cerrá si querés. Te iba a preguntar. No, decía que por lo pronto lo que puedo decir es que se ven las emociones negativas, pese a que ellos puedan estar respondiendo a alguna estrategia de quedarse callados, etc. Se ve que empiezan las microexpresiones, los párpados a medio, en algunos casos, el párpado visible, medio caído, que denota cierto tipo de resignación. Y en algunos casos el enojo, donde hay algunos que no pueden mantenerse tan impávidos como supuestamente nosotros pensamos que lo están asesorando. Son más permeables de lo que ellos quieren y de lo que quisieran. Te iba a preguntar, Hugo, porque nos decías, ojalá pueda compartir con ustedes cuando empiecen a verse estos gestos. Así que vamos a estar muy atentos a eso. No sé si vas a venir a Mendoza pronto. Sí, sí, voy a estar. Comienza en Guaymallén, en el Hotel Casino Cóndor de los Andes. Espero estar en los estudios de ustedes para contar los detalles. En marzo comenzamos el entrenamiento en comunicación no verbal, el primero presencial con soporte virtual después de la pandemia. Así que hace poquitas horas ya se están lanzando las inscripciones. Estamos contentos porque, pero en lo personal, necesitaba excusas para estar nuevamente en Mendoza. Así que pronto nos vamos a volver a ver. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Bueno, ahí está Hugo Lescaro, especialista en comunicación no verbal.